Novena a la Inmaculada Concepción Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme bien y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser Madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, Purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido hecha Madre de Dios, no sólo para nuestra dignidad y gloria, sino también para la salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos que jamás se ha oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro haya sido desamparado. No me dejéis, pues, a mí tampoco, porque si me dejáis me perderé, que yo tampoco quiero dejaros a vos. Antes bien, cada día quiero crecer más en vuestra verdadera devoción y alcanzadme principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un grande aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que os pido en esta novena. Hacemos nuestras peticiones, si es para bien de nuestra alma y gloria de Dios. Séptimo día. O santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor nuestro, así como diste a María, entre las demás virtudes, una pureza y castísima eximia, por la cual es llamada Virgen de las Vírgenes, así te suplicamos, por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos conceda la dificilísima virtud de la castidad que tantos han conservado mediante la devoción de la Virgen y tu protección. Oraciones finales Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen sagrada mía, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tu Inmaculada Concepción, oh Virgen Madre de Dios, anunció alegría al universo mundo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tu Inmaculada Concepción, oh Virgen Madre de Dios, anunció alegría al universo mundo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tu Inmaculada Concepción, oh Virgen Madre de Dios, anunció alegría al universo mundo. Oración Oh Dios mío, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen preparaste digna habitación a tu Hijo, te rogamos que, así como por la previsión de la muerte de tu Hijo, libraste a ella de toda mancha, así a nosotros nos conceda por su intercesión llegar a ti limpios de pecado. Por el mismo Señor nuestro Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.